muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno voy a bajar un poquito el ventilador del aire acondicionado porque si no me parece que vais a escucharlo más el que a mí si lo pones en modo de silencio está muy bien pero es que hace un calor de morirte bueno fin de semana raro pero hay cosas que vamos a ver porque tenemos una dominancia y que ha cedido tenemos un total market cap que ha subido un bien que ha subido poco si la amenaza de bitcoin baja algunas algo en será sábado sabadete día de al coins me da a mí que sí me da a mí que sí que lo está haciendo nos dejan el mercado libre en cuanto nos dejan un poquito el mercado libre el mercado pues tiende a lo que tiene cosa que es bastante bastante guay es un poco lo que esperamos bueno decía y dice george lucas todos conocemos a los lucas no por ejemplo mucho más allá hay mucho más allá detrás de los sueños son sumamente importantes nada se hace sin que antes se imagine y esto es verdad y si no podemos irnos a la literatura de julio verne y todo 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 absolutamente todo lo que julio verne escribió que era una revolución que era tal ahí está es una realidad es una realidad tremendo tremendo y luego respecto a nuestras carteras nuestras carteras de las porque a partir de la semana que viene empezaremos ya con los primeros bueno con el primer proyecto a incluir en cartera vale después de que ya hemos visto varias cosas sobre la cartera las repasaremos la semana que viene la repasaremos el lunes el equilibrio tal pal os recuerdo que va a ser un 70 por ciento de lo que es bueno tenemos un 75 por ciento que va para las tres marías bitcoin el terío un 50 por ciento bitcoin 20 por ciento terío un 5% bnb vale ya ahí tenemos un 75 por ciento luego tenemos un 10 por ciento que vamos a guardar por si acaso nos queda un 15 por ciento que vamos a meter chicha y pues en los proyectos que ya existen ese 10 por ciento otro que hemos dicho vamos de liquidez y tal pues o por si mercado nos da una buena oportunidad o porque a lo largo de estos meses podremos entrar en proyectos que aún no existen de aquí me vais a decir que de aquí a enero por ejemplo no va a haber ni un solo proyecto nuevo no me lo creo no me lo creo ni que llame la atención en un rebote ni cosas que podamos sirviendo entre todos así que bueno pues eso lo incluiríamos incluiremos ahí también lo que todavía queda un poquito para que esto siga como siga y alguno le llegue el agua al cuello pero recordar que si tú tienes una buena cartera y es capitán de barco cuando el agua sube el barco también sube con lo cual el agua a ti nunca te llega al cuello si has diversificado bien y has tenido ese cuidado que buscamos ahora mismo si alguien me dice tú que haría pues tener todas las líquidas que pueda toda la que pueda inclusive hay gente que dice no yo cada mes de compro bueno pues es una buena costumbre si tienes un objetivo es decir si lo haces porque te han dicho que siempre compres y que nunca vendas hombre no sé lo que decirte pero sí bueno si es tu forma de hacer un promedio tal es fantástico vale funciona muy muy bien y con el tiempo te vas dando cuenta de que es una de las mejores estrategias para una parte de la cartera ahora luego ya lo de no vender nunca eso es para otros para mí no entonces ya cada uno que piense porque yo sé que hay gente que le dijeron en 69 tu compra que estos se va para arriba y ahora no está no no porque no sea haber en un momento no te hace falta el dinero tú has comprado en 69 has comprado en 58 has comprado en 45 y has comprado ahora y te da igual y ya compré y seguirás comprando vale pero la cuestión es te han vendido la moto y tú como inversor estabas preparado para eso que es que al final es la cuestión es decir yo como inversor estoy preparado para ese cataplón para perder ese porcentaje para estar perdiendo ahora mismo un 60 por ciento estabais preparados pregunto es mi pregunta me gustaría que me la respondiese si es posible si alguno me lo quiero responder tú estabas preparado para meterte un castañazo de un 85 90 por ciento en altcoins estabas preparado para un sesenta y tantos por ciento en bitcoin si lo dejo al leer es muy bonito lo dejo al leer siempre ganas nunca pierdes pero es relativo es relativo cuánto tiempo estás dispuesto cuánto tiempo tu cabeza es capaz de aguantar con esas pérdidas yo lo digo muchas veces si no estás preparado para perder un 85 por ciento es mejor que no estés en este mercado hay otros mercados en los cuales vas a perder también pero vas a perder menos vale o incluso mercados que son muy estables en los buenos pues tienes un balance diferente vale pero este mercado es muy muy volátil y cuando vienen estas temporadas se pierde y ahora vamos a ver sobre esas pérdidas a qué punto extra pueden tener vamos a verlo que es interesante venga vamos a ver cómo está bitcoin que estaba aburrido pero hay algo que están muy muy bien y por lo menos a un pequeño rebote unos pequeños trades interesante venga comenzamos a suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de cristos monedas pues eso únete a la mejor comunidad de cripto monedas como dice mi niña y por ahí debajo tenéis el link de discos y os queréis unir y si nos queréis unir pues no pasa nada si esto yo os voy a contestar exactamente igual tenemos algo guay bien estamos con yo tx que es una de las que rebotan hoy bastante bien y mira me sirve mismamente esto para que veamos algo que es lo que lo que os quería enseñar llevamos bueno desde noviembre cayendo y fijaros que yo tx vamos a ver lo que ha estado cayendo el máximo ha estado cayendo un 80 por ciento vale puede caer más pues claro que puede caer más vamos a suponer que no es mucho suponer tampoco vale que tiene que llegar a 188 o a 189 90 por ciento vale este a estos puntos vamos a vamos a ser positivos venga a este al 88 por ciento vale dices bueno pues si de momento ya ha caído un 68 ahora 80 por ciento que caiga un 8 por ciento más pues tampoco es nada del otro mundo a mi amigo depende de cuando hayas entrado es decir si tú has entrado aquí y cae un 8 por ciento más ya te da igual que es indiferente pero si tú buscas una entrada y entras aquí y te cae hasta aquí es 8% es un 40 por ciento extra jajaja y no sólo eso no sólo eso es importante sino que si desde aquí te tienes que recuperar otra vez hasta aquí fijaros cuando es un 69 por ciento la tía para abajo es un 40 para arriba es un 69 tela y si para abajo es un 50 para arriba es un 100 tela hay que hacer mucho pico y pala para eso entonces por eso no tengo absolutamente ninguna prisa en general esa cartera de alcohens creo que es bueno ir explicando cada proyecto oye pues porque yo estoy me gusta ese proyecto que creo que puede haber detrás que genera ese proyecto que competencia tiene vale es importante ahora cuánto más pueden caer las alcohens pues ya habéis visto que aunque parezca un 8 por ciento desde aquí hasta aquí este pellizquito de na en realidad es luego es un 40 por ciento entonces eso hace pupa sobre todo porque si tú puedes comprar por ejemplo en estos dos puntos de pivote vale y luego sube su primer pinchazo barrio pues va a ser esa zona posiblemente y es un dineral es muchísimo dinero y es lo que intentamos buscar lo que intentamos encontrar teniendo mucha paciencia a lo largo de lo que dure este que estuvieron que no tenemos ni idea no sabemos exactamente cuánto va a durar pero si lo optimizamos todo lo posible bingo ganaremos un poquitito más bueno bitcoin de momento está respetando que dos cosas uno la rose line vale esa zona de soporte que encontrar nuestra rose line 28 750 y por otra parte el rs y la línea reseña que tenemos aquí que bueno está tirada de aquella manera pero bueno está bien está en toque y toque y ahí el de momento de momento no ha ido a volver a atacar la visca que hizo un techo dos techos me voy abajo posiblemente haga otro otro para abajo y mientras vaya respetando esa línea y si la va respetando hasta el 50 por ciento ya no os cuento bueno irá a poquito a poquito pero qué está pasando que esto está subiendo y esto está en realidad horizontal ha hecho una miajita no nos ha movido a entonces bueno lo que qué es lo que buscamos que esto suba y esto baje vale así tendremos una señal algo que nos diga señor nos vamos para arriba y si no nos iremos 40 años al desierto a esperar a ver si la habitación para hacer algo de todas formas también os digo una cosa creo que podemos estar aquí bastante tiempo por un lado cada vez que paramos y bitcoin no encuentra fuerza suficiente ni un motivo para subir baja a buscar dinerito donde tenga que bajar por otra parte donde tiene que ir bitcoin como meta principal vale digamos cuál es su objetivo principal romper o ir a buscar la tendencia vale tenemos esta línea de tendencia que está muy lejos veis que estamos muy separados y veis como cuando cae y se separa una distancia tiende a ir a buscarla para testearla pues es posible que ese un rebote que esperamos que algún día se produzca si nos hace caso pero claro es que cada vez que sale la lagarta y el power ranger a hablar pues nos hace polvo la realidad es esa y no dan ninguna ningún respiro pero claro y es normal y decir eso que decimos que bueno hay elecciones legislativas en eeuu finales de año primeros desde que viene y ahí hay que decirle algo claro pero es que a lo que tienes que decirles a ti en este momento lo que te interesa es la gente que es la que vota que las empresas apoyan campaña sí pero la gente es la que va a votar y si la gente va a votar hay amigo pues hay que decirle somos los campeones putin tiene la culpa de todo esto de putin nosotros no hemos metido la pata económicamente nosotros somos unos gestores brutales y diréis bueno pero eso la gente ya lo sabe que les están engañando no que va que no sólo sabe el 5 el 10 por ciento de la población el resto no tiene ni para joder idea no saben casi limpiarse los mocos con un pañuelo y esto es una verdad como un piano y más en economía yo no tengo ni idea ellos o sea yo sé lo que ha aprendido lo que tal y hay gente que sabe mil millones de veces más que yo eso es seguro pero canta canta por soleares canta por soleares esperamos que no tenemos más que verlo en nuestro propio congreso de los diputados señoras y señores cada día nos siguen mintiendo nos siguen engañando que si la guerra de putin que es el punto de no sé qué y que si y al final la única realidad es que son nos mete gambas y que no saben por dónde salir y lo que hacen es invertir más en deuda meternos más en el berenjenal y a ver qué pasa en fin bueno señores tenemos por aquí una línea de tendencia en diario vamos a ajustarla bien porque si no luego y que no no sabes dibujar y yo tengo que decir que tenéis toda la razón del mundo pero es algo aproximado vale como un toque de toque disimulado toque aquí pues que busque que busque busca vais vais busca un toque aquí bueno pues nos llevaría aquí pero qué pasaría después que creéis que pasaría después de un toque a la línea de tendencia yo creo que además coincide con esta cara de mínimos que nos meteríamos otra leyazo para abajo pero no lo sé no soy adivino por otra parte en el semanal que es este la vela sigue siendo muy fea feota hablamos al principio de la semana de poder buscar la mecha y subir es decir hacer otra vela martillo y eso no se ha producido lo único que tenemos aquí es una vela melón con cabeza un tremendo pero rabo tiene más poquito que que más de uno por ahí y al final pues en lo que tiene no hay nada pero nuestra zona de soporte que es toda esta que esa zona de soporte os vuelvo a recordar que está comprendida entre los 24.000 y los 26 700 porque está comprendida en esa zona aproximadamente vale pone 23 mil 950 23 6 mil 779 porque tenemos aproximadamente en esa zona un gap que esto sin cerrar del cm en esa zona que viene pendiente desde esta semana de cuando es de diciembre 28 de diciembre día de los santos inocentes manda cojones encima encima con cachoteo encima con cachoteo pues aquí este huequecito que no se cerró pues decimos hay huecos que no tienen por qué se cerrarse ya sabéis que yo nunca digo nunca jamás nunca jamás jamás jamón con una jamón de jabú porque al final decir esto no se hace no se puede es mentira es una trola como un piano escuchado varias veces no esto no se va a cerrar jamás es que no tenéis ni idea no tenéis ni pa joder idea aquí donde esto empezó a subir es que no tenéis ni idea es que es que esa gente no sabe el dinero inteligente también otro que hablaba no os va a caer nunca nota en fin yo entiendo que cada uno hace lo que puede pero joder si no sabe no tiene las cosas para eso de todo porque creo que todos y cada uno de los que hacemos canal de alguna forma que yo respeto a todos los que hacen algo porque por lo menos hacen algo hay otros que se quejan y no saben de barrer ni la puto suelo de su puta casa vale sin valor pues esto sepa más o menos porque luego ya responsabilidad de cada uno de nosotros decir que tú sigues a uno y le haces caso sigues a otro y le haces caso el chico es cosa tuya vale pero también dentro de nosotros mismos tenemos que tener ciertas responsabilidades y si no sabes para qué te metes y si vamos a ver vamos a ver si al final les obligan a hacer ciertas cosas que deberían bueno pues vamos a ver qué pasa con eso también tenemos otro gap importante vale aquí es este gap que hay aquí aquí un poquito más arriba y algún día se cerrará es un gas positivo y si algún día hacemos romp y nos vamos a por la zona de 35 cerraremos ese gap que tenemos ahí los gaps los vemos muy bien en cuatro horas y aquí está de 35 tenemos hay un gap el cme que nos lo debe y lo vamos a cerrar por supuesto y sí porque porque no sólo vamos a ir a 35 vamos a ir muchísimo más arriba muchísimo más arriba y aquí hubo otra y se cerró aquí hubo otra que se cerró siempre gas para los fines de semana es normal que había otros cerró entonces bueno pero tenemos el súper gap que es el que está debajo a mí no me cabe la menor duda que todos los que están ahí arriba sea alguno mucho más arriba que en el día ni me acuerdo se cerrará porque porque algún día vamos a batir a esos sesenta y pico mil pavos a mí no me cabe la menor duda si tuviera mínima duda no tendría visto no estaría en bitcoin ni diría mi cartera por lo menos que se conforme del 50 por ciento bitcoin aproximadamente como mínimo ahora mismo debería ser del 44 88 porque porque es la dominancia que tiene bitcoin y está cayendo ayer cayó hoy cae otro poquito y el total market ayer cayó pero hoy sube si el total market sube quiere decir que tenemos algunas altcoins que estarán subiendo y tenemos mirar más 25 por ciento criterio en 26 phantom phantom de la que nadie 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 dijo nada en el listado de altcoins y de redes vale para para introducir en la cartera y yo creo que es una de las que tiene que estar bueno pues aquí anda ante el planet one earth 16 por ciento pero decir como sigue cayendo cayendo que no hay que tiene pinta pues igual es por ejemplo tiene pinta de un suelo y otro suelo inferior está superando los mínimos del suelo anterior bueno pues podría podría hacer algo pero que necesitamos en todas estas para que pasen cosas bueno pues vamos a coger one earth como como ejemplo porque creo que es algo que he explicado varias veces pero que es bueno de tenerlo en cuenta vamos a cogerlo más bien desde aquí si no 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 nos da por ángulo que buscamos línea de tendencia toque 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 y que viene a que venga aquí toque la rompa y tengamos esos cruces de media que tanto buscamos que cruces de medias el de la ema 20 con nuestra línea nitro o el de la ema 20 con la línea de 50 posterior vale que nos lo reconfirma habéis preguntado que no que no que conjunto que conjunto de indicadores es mejor es peor pues yo que sé que aquí el que más te guste el que más con el que más te identifiques es decir por ejemplo en lo linguan nos ayuda a parte de que con la versión gratuita funcionan todos vale funcionan todos en lo linguan lo que tiene muy positivo es que te mete todas las medias las principales que utilizamos para para analizar te mete cruces que son súper interesantes hay que aprender a utilizarlos evidentemente y te mete soportes y resistencias vale que ahora mismo está desactivado pero eso linguan 3.1 siempre vengo aquí y digo activar soportes y resistencias automáticamente acaba de activar los soportes y las resistencias ahí para activar el punto de pivote para activarles una serie de cosas que bueno que son referencias súper importantes e interesantes para tener más personales emas personales bueno pues bastantes cosas vale entonces que aquí nos ayuda nos ayuda a tomar decisiones en corto y en largo plazo en primer lugar segundo si tengo la versión gratuita de trading view sabéis que podéis tener tres indicadores pero el linguan aunque tenga 10 o 12 indicadores funciona como uno solo con lo cual el otro podría ser el volumen y el otro podría ser el r6 ya está tan sencillo como eso si no prefieres en vez del r6 quieres el average que lo tenéis totalmente gratis en un vídeo que si vais al canal y buscáis indicador gratis pues os saldrá y lo tenéis gratis copiéis y pegáis el n aquí en él vamos a verlo aquí vale en el editor pain borráis lo que haya y pegáis el texto lo guardáis y lo añadís al gráfico y anchas castillas y ya lo tendréis en tal cual está aquí vale pero qué pasa con este indicador algo interesante mirar que me vengo aquí y cuando lo carguéis le ha pasado a alguien hoy por eso lo vuelvo a repetir estilo os venís a estilo y el bar color vale de las tres primeros toques lo quitáis porque porque si yo lo dejo encendido me cambia el color de las barras vamos a ampliarlo para que lo veáis veis barras que deberían ser rojas son verdes barra que deberían ver de ser rojas entonces bueno si yo le doy como vale vuelve todo a su asusino lo que hace es por simplemente ponernos las barras verdes cuando el rsi nos marca verde y rojas cuando el rsi nos marca rojas está bastante bien depende de cómo vayas a hacer a mí como también me vuelven un poquito loco lo desactivo prefiero los colores que ya me acostumbrado este verde hecho de mona y eso que está bien y bueno pues entonces qué pasa que lo linguan te ayuda mucho en tres sencillos en tres de paciencia porque en diario por ejemplo que buscamos en bitcoin en diario ahora mismo pues un cruce entre nuestra ama 20 y nuestra línea nitro el momento que tengamos un cruce podremos empezar a decir oye bien y si después tenemos un cruce entre la ama 20 y la 50 la moradita pues y con dos mismos colores trabajamos todos exactamente igual y encima os ahorráis una pasta porque son 10 indicadores en uno otro indicador cuál es pues bueno este este no esté el del volumen lateral no porque este solamente es cuando tienes el de pago vale el otro cual era pues ya no me acuerdo cuál era el de el de trading el de trading yo a ver a mí me gusta las cosas como sobre para eso lo he hecho me gusta pero pero tiene su rollo a ver aquí lo tengo también aquí tengo el de hall vale pues el de hall que es para diario vale aquí me ponga compra y compra vende y vende y vende aquí compra y está ahora que lo hemos afinado está un poquito mejor pero está medido para bitcoin en diario vale entonces ya tenemos el vende el compra el vende el compra el vende el compra creo que es con este y con el lo linguan prácticamente tienes todo cubierto pero y lo tiene más dedicado lo tiene más no hay más pero pero ojo vamos a cargarlo por aquí digo yo el de dónde estás es calpin no lo tengo de aquí no y por qué no lo tengo de aquí en favoritos mis scripts pues este no es este es el súper antiguo donde tengo yo aquí mediante invitación es que estoy yo bien pues este está muy bien tiene ciertas configuraciones que están muy bien de hecho tiene un grupo exclusivo para él de hecho vamos a hacer otro para los de hold porque lo habéis pedido entonces voy a hacer en disco otro para los que tenéis el es el script de hold vale este requiere de más conocimientos es un script mucho más avanzado te ayuda bastante a la hora de trading pero necesita de más chicha vale necesita de más conocimiento ya está no hay más tutia por eso no no está puesto no está puesto o sea no no lo pongo como un favorito vale veis como marca perfectamente el suelo el suelo el suelo aunque este es un suelo superior máximo 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 superior tiene a la menos en la máster tiene muchas indicaciones que te ayudan mucho vale entonces bueno es otro rollo es otro nivel y para yo digo para gente normal pues de hecho yo lo quito porque lo tengo bueno mejor el hall el all in one van muy bien funcionan de maravilla y no te tienes que estar comiendo el coco ahora ya es avanzado llevas un tiempo dices quiero hacer scalping tiene una unas configuraciones maravillosas que tenemos además a ir a nuestro experto joaquín que le saca les prime como un limón del radical y entonces bueno pues entonces si puedes pasar a ese a ese otro bien dicho esto estábamos por las alquines que me enrollo es que me hacéis preguntas y yo intento responderos esto es desde uno aquí tiene que estar ya me han perdido todo esto es un futuro de cm es que como he puesto el que no es luego me lío yo con mis gráficas me gusta tenerlas todas en su sitio de dominancia total market y estamos con las alco y entonces lo que decía vamos a ver si encontramos otra phantom por ejemplo vale phantom tiene una línea de tendencia aparte bueno del catablón importantísimo que se ha pegado desde que perdió veis estos máximos que era una zona de soporte importante ahora es la zona de resistencia principal haga lo que haga tenemos un primer punto de pivote de parada aquí en la zona de 0 60 aproximadamente y el importante está aquí en 0 87 0 90 que es donde hizo estos techos aquí y se apoyó o sea que no es qué entonces esa zona es importante pero claro tenemos una línea de tendencia que tendremos que pasar tenemos aquí abrimos el lo linguan árbol de navidad fijaros que no dice lo linguan hay un cruce rojo a ya pues que antes hay un cruce verde bueno hay un cruce verde que se podía saber lo cogido o no en teoría no debía saber lo cogido vale pero bueno suponiendo que lo hubiera escogido tampoco es que hubiera sacado mucho hubiera sacado más o menos un 16 por ciento pero este cruce no se coge porque porque nuestra línea nitro la línea blanca está descendente mientras esté descendente solamente cojo los rojos entonces desde que nos dio el rojo realmente hay entonces si a cuanto ha hecho un 80 por ciento a la baja que estamos en lo corto en este momento 66 por ciento entonces vamos a volver a tener otro falso cruce como pasó aquí que suba un poquito y luego vuelve a caer bueno pues ya no lo ve ya lo veremos la inclinación el ángulo de incidencia que tienen las líneas de tendencia a las hemas que son resistencias dinámicas nos van a decir nos van a decir mucho entonces necesitamos que empiecen a ir más planitas y en el momento que vayan más planas será más fácil intentar derribar ese muro nos está pasando ahora mismo un bitcoin volvamos a bitcoin estamos tocando una vez pum otra vez pum otra vez pum cuando tú pegas martillazos en una pared que haces la debilitas o las refuerzas mi experiencia me dice que la debilito si yo estoy en un tablao de madera y estoy taca 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 y al final nunca lo luego lo miro lo refuerzo no hay no entra es decir no entra dinerito en él que hace ese tablao boom se cae y sale en vídeos de primera en la tele bueno ya no hay ese programa es un programa de vídeos graciosos porque se ha hundido el tablao porque como no entra el dinerito en el tablao y le estás dando golpes pues se ha caído pues en el mercado pasa igual si yo tengo nuestra rose line ancestral haciendo de soporte y la estoy machacando 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 al final va a hacer el pom me voy a ir y voy a ir a buscar dinerito más abajo entonces la el movimiento que esperamos es llegar a la línea de tendencia ruptura cruces de medias importantes de las pequeñitas entre sí y ya para arriba ese momento es el momento en el que hay que entrar ya que no pero es que antes de eso se producen otras cosas que nos da señales por supuesto como normalmente suele ser el típico que hago un suelo otro suelo y entonces ya cruzó apoyo y rompo esto no sé lo que parece pero parece un doble suelo sí sí pero bueno vamos a ir viendo esas señales porque ya hemos visto que aquí teníamos algo parecido y fue falso pero era parecido vale entonces bueno vamos a ir viendo cómo sigue comportando el mercado y la realidad y qué nos dice la realidad del mercado de inversiones mirar bueno eso lo dejo para mañana mañana os voy a hacer una demostración sobre todo para esa gente que dice el mercado ha cambiado esto tal los jóvenes ahora además ya manejamos aquí que flipas partimos la pana y nos lo llevamos todo de calle y os voy a decir a que él pensáis que el mercado gorilero de los diplodocus ya no funciona la realidad es otra completamente diferente y mañana os lo voy a demostrar y además con gente que sabe de verdad con gente que sabe de verdad en fin las alcoins hoy tienen un poquitito de fiesta no demasiado pero bueno hay bastantes porcentajes interesantes hay por recoger insisto si tenéis beneficios si vais cogiendo beneficios estáis haciendo tres recoger liquidez yo como pero ahora mismo por ejemplo si yo tengo un trade de 100 euros le he sacado 20 vale vuelvo a jugar con esos 100 pero los 20 no los toco vale los 20 para liquidez automáticamente todos esos beneficios para el liquidez a liquidez a liquidez es así lo que no estoy haciendo de tal forma que no cuento en la cartera de trading con ese dinero sino que va a liquidez para el retroceso que sigo esperando y hay gente que dirá puesto sigue vale vale todo tuyo cada uno lo suyo yo voy por experiencia a ver lo que a ver lo que me encuentro bueno en los cruces también contra contra bitcoin pues hay alguna cosita que está interesante fijaros como yo tx está intentando hacer una vuelta nube hasta posiblemente la zona de los 155 satosis por debajo 146 145 satosis está este nudo que tenemos aquí vale más o menos pues podría llegar a él y luego ya veremos qué es lo que hace porque bueno pues no está el mercado muy bollante pero bueno está bien porque 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 simplemente en la recuperación que ha tenido desde este mínimo está está bonita está en un 61% y además desde este punto hasta ese puntito en 155 pues es otro 21% más está bastante bien está interesante y hay bastantes veis bastante verde eso está bien eso quiere decir que hay gente recuperando cositas y bueno pues ya os digo yo en cuanto recupero suelto lastre y a otra cosa mariposa también por otra parte si en un momento dado te pesa la cartera tu cabeza está reventada no es una gran pérdida porque al final muchas veces yo conozco gente que sí que tienen grandes pérdidas dice y aún teniendo una pérdida de 12 15 mil pavos han dicho mira corto aquí y reseteo y han hecho es lo mejor que han podido hacer si encima tu cartera es pequeña tienes que tengo una cartera típica de 10 mil pavos estoy perdiendo 2500 mi cabeza me está estallando ya no sé qué hacer no como me hago más que cometer más errores resetea si tu cartera todavía está viva en esos porcentajes resetea si lo puedes recuperar haciendo las cosas bien y no metiéndote en veren generales no vale la pena ya os digo creo que creo que tu salud mental en estas cosas está muy por encima de una pérdida de dinero que es recuperable así que bueno poco más que decir poco más que añadir porque el mercado tampoco nos ofrece mucho más como vemos está bastante aburridito seguimos dentro de este canal que tenemos entre la roja line y los 3730 mil 750 vale y aquí bueno pues estamos en esta como como dicen aquellos bueno estamos en un canal paralelo estamos en una pauta o en una como lo vayan en rango estamos en un rango que estamos en un rango ya pero en un rango que en un rango horizontal un rango vertical en un rango alcista en un rango bajista pues estamos en un rango lateral bien poco más veis como bajado se nota el sábado domingo igual estará apático imagino hasta que llegue a la hora de la apertura de los futuros que cerraron en la zona de 29.260 nos dice aquí y en cuatro horas nos dice 29.075 o sea que bueno 22.200 más o menos perdón 29.200 más o menos un 22.000 y después de esta caída que vino con caída también del mercado que lo intentó rebotar cerró yo creo que la semana que viene es bastante probable que veamos esta zona pero vamos a ver siempre si vamos a cerrar este gap en algún momento que lo cerraremos en algún el primer rebote que haya el rebote no esto esto es un rebote esto simplemente es frenado he echado he tirado el freno de mano ha saltado el abs y ha hecho tú 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 y he seguido la ronda por donde iba cualquier momento que haya una subida de verdad que mucha gente dirá ya hemos tenemos la vela de escape y llegar a la medida de 200 normalmente una bofeta fracas y vamos a ir otra para atrás pues es algo muy típico eso quiere decir que no hay que aprovecharlo no no hay que aprovecharlo claro que sí sobre todo para soltar lastre y si tienes compras de las compras yo las compras que haga en esta zona en el momento éste se rebote la voy a vender está tan sencillo como eso porque porque creo que para hall tendré más oportunidades más abajo aunque sí que es cierto y sigo pensando lo mismo que todo lo que compres por debajo de 30 es una pedazo de compra ya sabéis que yo he reducido ya estoy estoy en un 15% de exposición al trading con lo cual lo que pueda meter en estas operaciones no es nada no me resulta nada en porcentaje de la cartera lo cual bueno pues las compré comprado y no se compró con ánimo en esta zona de hacer hall se compra con ánimo a hacer trading cuando vayamos a cerrar este gap del cm entonces si empezaré a comprar para hall mientras tanto no estoy comprando para hall sino ya habría hecho el este con la cartera y se hubiera dicho chicos aquí compró para hall no me niego y algún listo dirá pues se va a quedar fuera vale pues me quedaré fuera y tendré que hacer un poco más de trading pero también te digo una cosa y esto es total que más me da para hacer trading comprar ahora mismo en 29 mil 75 y venderlo en 32 mil con un 10% que comprarlo en 32 mil porque se me ha escapado vale y venderlo en 35 mil 480 con un 10 por ciento de beneficio exactamente igual es lo mismo es un porcentaje es igual y es lo que tenemos que empezar a meternos en la cabeza es lo mismo y da igual que tengas una cartera de cien una cartera de mil una cartera de mil a ver en porcentaje no en cantidad vale ya sé que no es lo mismo pero al final si tú trabajas en porcentajes y trabaja siempre de una manera vas a cantar bingo línea y lo que haga falta el fin poco más que añadir porque ya os digo el mercado tampoco está para para contaros más historias pero creo que son cosas que intento transmitiros y que espero que sean de utilidad pasar un buen sábado un poquito de fiesta yo ya he tenido un poco de la mía y como digo siempre invertir con muchísima cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y